Esta tarde aquí en el hotel LNH Palacio de la Merced regresaban los desfiles, los niños se han comido la pasarela una vez más con los diseños de trasluz y después han seguido otros diseñadores, desfiles que han salido perfectos, todo sale bien, todo sale en su tiempo, en su orden gracias al trabajo de muchas personas que están justo debajo de esta pasarela. Los desfiles comienzan a las 5 de la tarde pero aquí se trabaja desde las 8 de la mañana. A esa hora enchufan la plancha a estas mujeres, con ayuda de aguja e hilo se encargan de que la ropa quede como un guante. Los últimos recotes, retoques de última hora que la ropa viene bien, lo que pasa que en las pruebas siempre hay que hacer un botón, correr un botón, un bajo, cositas así. Vienen decibeles y cuando acabe esta pasarela coserán para publicidad, también retocan peropero y cara, maquilladores y peluqueros. Cada edición se reencuentra en Burgos, un logro más en su carrera profesional. Es un caché importante, es parte del currículum y el hecho de venir a Burgos, bueno, pues es una parte de tu tarjeta de visita importante. Como realizar el sueño de tu vida, ¿sabes? Trabajar aquí contribuye a coger todas las tendencias de moda y todo lo que, ¿sabes? Lo que nos interesa a los profesionales. En la trascienda se trabaja mucho antes y durante el desfile. Jóvenes estudiantes ayudan a las modelos para que cambien de ropa en solo unos segundos. Porque es un trabajo así que no... como no tengo otra cosa que hacer ahora, pues estoy estudiando y eso, pues es algo que no me ocupa tiempo y... Y esto de la moda a mí me gusta, eso es divertido y eso, pues... a pasar así un rato. Más de 200 profesionales de todos los sectores se encierran tres días detrás de la pasarela para que todo salga perfecto. Pues todo este trabajo hace posible que las colecciones luzcan tan bien como lo han hecho esta tarde. Los niños han protagonizado el primer desfile de la jornada. La firma Burgales Atrás Luz ha demostrado que puede vestir a niños de 12 meses a 16 años con su estilo inconfundible. Por su parte, la firma Rosalita McGee ha presentado una colección colorida con mucho estampado, con el algodón y el tuit como principales tejidos y muchos bordados, lentejuelas y avalorios. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!